Bienvenidos al canal, el día de hoy toca hablar de los Pumas, de su situación, de lo que han hecho o han dejado de hacer y nada, espero les guste este video y comenzamos, no olvides suscribirte, compartir, dar like, comentar y seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo, nada más, comenzamos. No es secreto para nadie que los Pumas de la UNAM han venido en picada desde hace ya varios años y que en esos años otros clubes han logrado alcanzarlos o incluso superarlos pero el tema de hoy no es hablar tanto de los otros clubes sino de los Pumas así que primero vamos con los datos de lo que Pumas ha logrado o lo que no también, ¿vale? Su última liga fue en 2011, hace 10 años, si no ganan este torneo se convertirán en 11 años su última CONCA, su última CONCA Champions fue en el 89, hace 33 años nunca han participado en un mundial de clubes y su última Copa de México fue en la temporada 74-75, hace 48 años las últimas dos finales que un club mexicano ha perdido en CONCACAF han sido los Pumas los causantes de esto contra Zapriza y contra Seattle que todos conocemos ya la historia, ¿no? de ambos encuentros y que, bueno, es triste para la situación del fútbol mexicano y bueno, luego de su último título solo han logrado llegar a dos finales en el Apertura 2015 y en el Guardianes 2020 este último fue el que le dio su pase a la CONCA Champions de este año lo que causó el final de la hegemonía de la Liga MX en CONCACAF y que, como dije en el video anterior del partido, Estados Unidos en este último año nos ha venido ganando en todo, tanto en clubes como en selección nacional y bueno, a pesar de que el trabajo del profe Lilini ha sido muy bueno que ha sabido rescatar en parte al club eso no quita el hecho de que el club universitario no gana nada desde hace 10, 33 y 48 años e incluso Cruz Azul y Atlas han vuelto a ser campeones antes que Pumas lo que para muchos se veía imposible algo importante que también debemos mencionar es el hecho del mal manejo que ha tenido el equipo porque vender a tus estrellas por falta de dinero para mantenerlos en el equipo pues es preocupante no solo para Pumas, sino para cualquier equipo en el mundo estas malas decisiones administrativas desde arriba han venido manchando, bueno, machacando año tras año a los universitarios que con cuadros limitados, extranjeros de divisiones inferiores y cantera, pues es como les ha tocado trabajar en los últimos años y esa es la realidad de esta escuadra una escuadra limitada y bueno, un equipo que actualmente vive solamente de un bicampeonato de hace más de 10 años de una copa amistosa contra el Real Madrid de lo que hizo Hugo Sánchez en su época y claro, de remontarle siempre a Cruz Azul y aquí es donde ya nos metemos en un tema un poquito más delicado y es que lo que a muchos aficionados les duele pues es esa comparación con la otra universidad los Tigres de la Autónoma de Nuevo León porque aunque sea ridícula la comparación cierto es que primero Tigres ya alcanzó a Pumas en títulos con 7 y lo hizo a día de hoy ganando 5 de esos 7 en estos 10 años que la UNAM no ha logrado nada y son favoritos para lograr su octava estrella este clausura 2022 segundo, los de la U ya lograron lo que Pumas no y es ir a un mundial de clubes y además lograr la mejor participación de un equipo mexicano en esa competición la final y tercero, el tema económico que es importante a Tigres año con año le inyectan mucho dinero y patrocinios que ayudan al club logrando incluso llevarse a jugadores estrella de Pumas a los Tigres ya lo hemos escuchado antes en redes sociales Pumas se ha convertido en la cantera de Tigres y este verano, este mercado de verano no será la excepción en fin, para muchos los Pumas de la UNAM dejaron de ser grandes o un club por lo menos importante dentro de, desde hace una década dentro del fútbol mexicano y ha sido rebasado por otras escuadras para tener ese mote de cuarto grande pues tenemos el caso de Toluca con 10 títulos de León con 8 de Tigres con 7 y bueno, en este torneo podría ser alcanzado por Pachuca que tiene 6 o rebasado por Tigres así, de plano de plano que tres equipos se pongan por delante de Pumas para ese cuarto grande o ser alcanzado por otro quién sabe qué le pasará a los Pumas la situación de Pumas es triste es lamentable la verdad que merecen sus aficionados su universidad y sus jugadores incluso merecen una realidad mejor pero les tocó vivir esto esperemos que Pumas algún día vuelva a hacer lo que llevó a ser pero por el momento se ve complicado y nada es todo por el video de hoy no olvides suscribirte, compartir, dar like, comentar y todo lo demás hasta la próxima